CNI presenta Esto es CNI Noticias Estamos aquí desde el Ángel de la Independencia Donde se ve como están Festejando de que ganó la selección Aunque se les olvidó que les subieron La gasolina el día sábado Y se les olvidó que les han subido la luz Y otras cositas Bueno ya saben vamos a hacer nuestro sarcástico estilo Ya saben esperamos sus comentarios En Porque lo que está vivo Siempre encuentra un camino Usted que opina Ganó la selección sub-17 No gana la otra Y México sigue perdiendo en economía Y otras cosas más Pero bueno vamos a hacer nuestras preguntas Que le parece Venga usted para acá ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nombre, rango y número de serie Roger Mayweather Bien y ¿A qué vino el día de hoy usted? Cuénteme Vestejar el triunfo de México Contra Uruguay Arriba México Abajo Uruguay Perfecto Dígame ¿Cuánto le subieron la gasolina El sábado pasado? Pues no tengo idea Ahorita de cuánto esté Porque como yo no consumo gasolina Lo que consume es agua Es otra cosa Bueno ¡Viva México! ¡Abajo Uruguay! ¡Viva! Esta es la parte que menos me gusta Pero bueno En fin Miguel Ángel Aguirre Solís A ver don Miguel Ángel Cuénteme ¿A qué vino el día de hoy aquí? Para celebrar Porque ganó México 2-0 Y de verdad Este es el trofeo que se ganaron Y era la verdad Me siento muy feliz Que hayan ganado el trofeo Eso me da mucho gusto ¿Cuánto le subieron la gasolina El día sábado? Uy quién sabe Muchísimas gracias Y bueno ¿Algún mensaje Que le dé a la otra selección A los que los patrocinan Y ganan un chingo de lana? Pues que no sé Que se mochen Bueno Muchísimas gracias Gracias Hola ¿Cómo te llamas? Jessica Jessica Muy bien ¿Estás de vacaciones? Sí ¿A qué viniste el día de hoy? Cuéntame el chisme Nadie se va a enterar ¿Nadie? Ah ok Pues este Vine a ver a mi Gómez Ah muy bien ¿Él qué Qué forma parte de la selección? Ajá ¿En qué juega? ¿En qué posición? ¿Qué juega? Ay es muy lindo Es que me puse muy feliz Cuando estaba viendo Que se me olvidó Bueno pero veniste muy aquí aguerrida Contente Traes tu playera ¿Algún mensaje que les des a la otra selección? La que ganan millones Están patrocinaditos y demás Pues que Que le echen ganas ya A ver si ganan ¿No? Pues sí O no podemos hacer cambalache Ponemos la sub 17 de selección Y a ver si así ganan Ay pues Pues que ganen ¿No? Hola ¿Cuál es tu nombre? Rango y número de serie Cristian es mi nombre Cristian muy bien ¿Por qué veniste el día de hoy aquí? Para festejar el campeonato de México Ajá ¿Qué opinas de la otra selección La que no gana nada? Sin comentarios No saben jugar Ah muy bien Viva México Oh A ver Bien hechecito por favor Viva México A ver Le voy a enseñar Cómo se hace Viva México ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Ay tocayo Hola Gabriel Muy bien Cuéntame ¿Por qué veniste el día de hoy? A celebrar Que ganó la selección mexicana ¿No? La sub 17 ¿Qué opinas de la otra selección La que no gana nada? Es que le echen ganas Si se puede ¿No? ¿No sería bueno bajarles el sueldo A ver si así logran algo? Si ¿No? Una camionetita menos ¿Qué opinas de la selección 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 de ¡Gracias! 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 Ha sido una presentación de CNI Canal 40